qué tal amigos de net trainers un tema muy importante hoy en día en un firewall considerado de next generation es lo que se llama la inspección ssl y bueno prácticamente vendría todo firewall de considerado de ese estilo lo soporta también lo tenemos que ver en el firewall fortinet forti gate cierto y básicamente en acá en el nuestro laboratorio en y donde estamos probando una imagen de fortinet forti gate 602 bueno podemos hacer algunas cosas no lo podemos probar todo así full ya que es una licencia que no está o sea una imagen que no está licenciada tiene una licencia de prueba y algunos features no están plenamente activados con esa con esa licencia de prueba pero si podemos igual testear algunas cosas entonces fundamentalmente hoy en día la inspección ssl es como fundamental porque casi todo el tráfico que hay internet está todo encriptado muchos portales incluso a veces no solamente un portal de un banco o cosas así o una red social están cifrados sino que muchos otros portales también están cifrados de muchas características diferentes muchos tipos de contenidos y lo que sucede es que por ahí se puede ingresar tráfico malicioso tráfico que puede tener problemas de virus el tráfico que tiene mejor pueden venir enlaces a sitios maliciosos que si todo eso está cifrado para el firewall es invisible en rigor no puede hacer ningún tipo de análisis de esos contenidos que se están traficando entonces hoy en día es muy muy importante el tema de la inspección ssl precisamente para que otros features como el antivirus como los sistemas de prevención de intrusos puedan funcionar porque el tráfico debe ser posible de visualizar entonces acá básicamente si bien no podemos probar todas como como nos gustaría digamos como si fuera un equipo físico con una licencia full si podemos igual testear algunas cosas básicamente tenemos nuestro ambiente de laboratorio que hemos estado haciendo en otros laboratorios también tenemos nuestra red lan donde hay varias par de bilan un switch layer 3 y nuestro fortinet que está en fondo saliendo hacia internet por medio de la red física en este caso nos conecta una reina alámbrica y por ahí está saliendo el equipo de internet recuerden que tenemos una interfaz de loopback a la cual tenemos asociada la puerta 1 del firewall y por ahí podemos entrar cierto a nuestro fortinet básicamente el tema de la inspección ssl nosotros tenemos que ir a los security profiles y acá donde habíamos previamente en otro laboratorio vimos creamos un web filter creamos un dns filter acá existe también esta opción del ssl o ssh inspection donde nosotros por defecto carga una como una especie de plantilla precargada cierto esa plantilla precargada hace una especie de inspección ssl pero no es probablemente estar una inspección ssl full sino que lo que hace es una inspección de certificado ya ese es como la como el método así como que dice por defecto que hace este tipo de firewall una inspección de certificado que precisamente nosotros sin saberlo digamos ya la estamos usando cuando usamos estos web filter o dns filter cuando en algún momento yo les mostré incluso algunos algunos portales algunas páginas me las logra bloquear y aún vienen cifradas yo le digo que me bloquee facebook o cosas así algunas algunas páginas las logra bloquear aunque vengan cifradas bueno eso es porque hace una especie de inspección a nivel de certificado ve de dónde viene y en base a eso bloquea la página pero no es que no llega en ningún momento a descifrar el tráfico ssl no llega a ese punto es una inspección de certificado pero si queremos ya hacer más cosas como por ejemplo temas de antivirus y controlar algunas aplicaciones que están pasando a través de tráfico cifrado necesitamos tener lo que se llama una inspección full una inspección full entonces esa es la que por defecto no no está y nosotros tenemos que crearla y en donde uno crea acá en este momento por ejemplo con este signo más uno crea una un tipo de de una nueva plantilla y en esa nueva plantilla le dice que va a ser de full nosotros acá creamos una que se llama así inspecciones sl general en el fondo seguro hubiese hecho signo más ahí se cargaría eso pero sin nombre nosotros le pusimos un nombre inspecciones sl general y fíjense que automáticamente en el método de inspección ya me da la opción que es sea full ok básicamente va a ser una política de tipo al lado o sea los los certificados que no son confiables los va a dejar pasar los puertos que básicamente caen dentro de esta categoría de inspecciones sl son para https 443 para smtps 465 etcétera que son los puertos estándares o puertos bien conocidos básicamente las otras funcionalidades son por default son por default para lo que es una una política de este estilo una política o de inspecciones sl full entonces nosotros creamos está fundamentalmente esta política y le damos aplicar ok y esa política de inspección en la que uno después aplica en las políticas acá a nivel de ipv4 nosotros tenemos por ejemplo queremos que el tráfico de los corporativos excepto el tráfico por ejemplo de los usuarios corporativos acá de usuarios corporativos déjenme ampliar un poquito ahí eso de los usuarios corporativos van a internet ese tráfico requiere ser inspeccionado por scl entonces si nosotros los seleccionamos hacemos una edición te van a ver que acá dentro de lo que es la web filter nosotros teníamos un filtro ya creado de un laboratorio anterior un filtro de url un filtro dns y en la scl inspection tenemos la inspección scl general esto básicamente antes de crear la política scl aparecía así o sea cuando nosotros creamos el web filter seleccionamos acá un filtro web seleccionamos un dns esto se activó solo porque porque claro necesita hacer ese tipo de inspección a nivel de certificado para poder bloquear ciertos sitios que vienen cifrados y si no hace un análisis del certificado no podría ni siquiera bloquear entonces eso es lo que cuando nosotros empezamos a activar esto estos filtros esto se activa por defecto pero nosotros queremos realizar una inspección full eso se aplicamos nuestra propia plantilla que nosotros creamos que es de full inspection acá vamos a tener un warning que nos dice que los sitios los computadores del usuario lo que va a suceder es que el firewall va cuando alguien se quiera conectar a una página segura en vez de obtener un certificado de un ente válido se podría decir va a obtener un certificado de fortinet entonces en los navegadores del usuario van a arrojar una advertencia diciendo que hay un certificado que es inválido se podría decir entonces ahí lo que el paso que hay que hacer es que a esos computadores de esos clientes hay que instalarles el certificado de fortinet y decirle que es un ente confiable y ahí entonces los computadores del usuario van a poder navegar confiadamente por esos sitios pero sin saber en realidad que está haciendo ese tráfico está siendo intervenido o inspeccionado por el firewall en una modalidad de tipo proxy de las conexiones https entonces así es como nosotros aplicamos en la inspección ssl a una política lo hacemos para la la política de los corporativos y para los de los invitados también porque ellos también están traficando muchas cosas y por muchos sitios y puede que estén ingresando tráfico o contenido que puede ser complicado en la empresa y debe ser inspeccionado entonces también a ellos los tenemos inspeccionado aunque para ellos no hay no hay nada de esto pero si está la inspección ssl general entonces en ese momento ya queda en la inspección ssl aplicada a estas políticas que queremos utilizar acá da tanto los usuarios de la vida en corporativa como de la vida en invitados a esas políticas se le está se le agregó no es cierto la funcionalidad de un de una inspección ssl de tipo full entonces básicamente nosotros acá conectado a esta red lan tenemos una una máquina que es un windows 7 que está aquí entonces básicamente nosotros desde este windows 7 por ejemplo queremos ingresar a un portal como cisco puntocom el cual es es cifrado se carga por defecto cifrado me dice tu conexión no es segura nosotros le damos acá la opción avanzado y me dice mira cisco usa un certificado de seguridad inválido claro porque el firewall en este caso el mozilla firefox está diciendo hay un certificado inválido porque claro el portal es cisco pero el certificado que está enviando no es el que envía no es el que me envía el portal de cisco el certificado que recibe el firefox es el que le envía el firewall y es un certificado emitido por fortinet y él ve que esa entidad no es una entidad confiable por ende el navegador que arroja un que se ha detectado digamos un problema de men in the middle o hombre en el medio de hecho ese es el el tema que me entrega acá se fijan un men in the middle detected yo le puedo decir no importa quiero ir a la página igual y luego agregar la excepción y básicamente una vez que he agregado la excepción la página se va a desplegar se fijan la página de cisco pero si veo acá en mi navegador veo que hay un problema a nivel de la conexión segura me dice que la conexión no es segura me dice que voy a darle más información me dice que claro el sitio cisco.com este sitio web no ha suministrado información del propietario y verificado por fortinet porque en rigor el certificado digital que me baja el navegador o que entre comillas el navegador cree que el sitio web le está enviando es un certificado en este caso de fortinet y básicamente es el problema que se está suscitando y claro se ve la conexión como una conexión que no sería segura digamos hay otras páginas que podemos probar como por ejemplo movistar.cl también movistar carga toda la página desde el principio en modo seguro si nos vamos avanzado el mismo problema el men in the middle detected le digo añadir la excepción que cargue la página bajo mi responsabilidad no cierto le digo carga la página hay veces que vuelve a mostrar la misma página de que no es seguro hay que es necesario ponerle la excepción de nuevo y ahí con eso va a cargar la carga la página pero el mismo problema o sea en este momento la conexión dice que no es segura cierto es el tipo portales de movistar pero el certificado viene de fortinet si nosotros vemos el certificado ahí está organización fortinet quien emite el certificado entonces el navegador dice para mí esa no es una entidad una entidad confiable entonces el navegador por eso te arroja ese problema ahora efectivamente lo que está ocurriendo en este momento es que el firewall está haciendo una inspección de tipo SSL ahora lo que debiésemos hacer en este caso entonces es decir bueno digamosle al navegador que esa entidad que está verificando que es fortinet es también confiable entonces para ello tendríamos que irnos a las opciones de nuestro navegador en este caso es un firefox privacidad y seguridad y vamos a irnos al final acá ver certificados y vamos a importar un certificado cual certificado bueno lo que va a ser que acá si nosotros dentro de nuestro firewall nos vamos a la política a la política que creamos la política de SSL que es la que tenemos acá que es la inspección SSL general van a ver que hay una hay una parte que me dice certificate a certificate download certificate y ese certificado lo bajamos y lo copiamos en estas máquinas en esta máquina por ejemplo acá dentro de esta máquina no es cierto windows 7 lo copiamos acá está fortinet CA entonces nosotros vamos a ir acá le vamos a decir importar certificado nos vamos al escritorio y en el escritorio vemos que está aquí está certificado y lo aplicamos me dice confiar en esta certified authority para identificar sitios web le va a decir que sí que confíe aceptar cierto si ahora me fijo acá en el listado estos son autoridades o entidades certificadoras entidades de confianza que el navegador acepta todas estas son entidades de confianza que el navegador acepta ahora se agregó fortinet ok y le vamos a dar un aceptar vamos a a cerrar el el navegador tenemos que reiniciarlo ahí vamos a aceptar el navegador reiniciar el navegador perdón entonces qué pasa que ahora voy a cargar esas mismas páginas por ejemplo Cisco.com qué tendría que suceder en rigor lo que tendría que estar sucediendo es que ahora el navegador recibe el certificado de fortinet pero el navegador lo asume como que es válido entonces debería mostrar la página de buena forma ahora eso sería si es que tuviéramos nuestro firewall licenciado correctamente como es una versión de prueba el certificado que nos manda el el que ese certificado que instalamos acá en el navegador no es digamos del todo completo entonces por un tema de licencia entonces aún así el navegador nos va a dar problemas ya nos va a decir no esa página sigue siendo sigue ese certificado sigue siendo inválido pero en qué nos damos cuenta que cambió algo respecto de antes en que el error que nos va a dar es diferente miren cuando les digo avanzado no me dice que no hay un problema ahora de men in the middle sino que es un inadequate key size o sea es un problema a nivel de cifrado se podría decir eso es lo que está ocurriendo ahora porque porque el certificado que me está mandando el firewall al no ser un firewall licenciado me está dando un certificado que viene con unas propiedades se podría decir de cifrado de menor calidad entonces el navegador dice no ese nivel de cifrado es inadecuado entonces inadequate key size pero ya no es el problema de men in the middle se fijan entonces yo le voy a dar añadir la excepción confirma la excepción y bueno se va a ver la página bien digamos como debería verse pero todavía me sigue arrojando ese problema precisamente porque hay un tema a nivel de cifrado que no es no es lo óptimo lo mismo va a pasar con movistar por ejemplo movistar.cl y da el mismo problema ahí está inadequate key size agregamos la excepción ahí con movistar tengo que darle dos veces la opción y ahí entonces van a ver que carga la página por ejemplo también está en tel.cl tel.cl no carga la página en modo seguro sino que está simplemente en http demora un poquito porque todavía está cargando la de movistar pero ahora va a cargarla en tel recuerden que el throughput que tenemos pasando por el firewall es bastante limitado ya o sea ahí está cargando la entel y la entel por defecto no está en modo seguro es una página http pero cuando ingresamos a mi entel ahí se seguriza la página y me arroja el inconveniente ¿no es cierto? y ahí está inadequate key size agrego la excepción confirmo y ahí entonces carga la página ya de modo seguro pero siempre arrojando un inconveniente acá se fijan de que la conexión no es segura el certificado es verificado por Fortinet se fijan entonces bueno básicamente estamos trabajando a pesar de que no como tal como como quisiéramos si tuviéramos un firewall físico o virtual pero licenciado no tenemos una versión licenciada pero sí podemos podemos trabajar u operar digamos o aprender a configurar la 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 inspección SSL es un tema que que lo vamos a a necesitar así de buenas a primeras nos dice bueno activamos inspecciones SSL para qué o sea bueno en rigor se va a necesitar para otros features como por ejemplo el control de aplicaciones el intrusion prevention el antivirus esos esos features van a estar requiriendo permanentemente analizar tráfico que viene cifrado y que el firewall necesita descifrarlo para poder analizarlo si estuviera pasando todo ese tráfico simplemente cifrado para el firewall sería invisible poder invisible y por ende imposible poder analizar entonces con esto hemos activado no cierto la inspección SSL y va tan simple no cierto y con eso después se aplica a las políticas respectivas que son las políticas de capa 13 podría decir que son en donde hemos aplicado no cierto esas políticas que nosotros lo podemos ver acá tranquilamente se fijan dentro dentro de los security policies para una cierta política vemos que estamos aplicando un filtro web un filtro DNS y además una política de inspección SSL en este caso el perfil que creamos que se llama inspección SSL general tanto a esa política como a esa política uno si quisiera la puede desactivar de acá también la puede cambiar uno se va aquí y le pone el perfil por default que es el certificate inspection y lo puede cambiar hay distintas formas de poder cambiar o modificar eso pero básicamente con eso hemos podido activar no cierto esa funcionalidad en nuestro firewall no cierto Fortinet FortiGate en nuestros laboratorios del UNG un saludo un saludo Gracias.